qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día hoy traemos un vídeo muy importante para ustedes como eliminar cuenta de google de xiaomi note 11 en este caso tenemos la versión de MIUI 13 y esta es una nueva seguridad gente como ustedes pueden ver acá en el dispositivo ya tenemos la versión de MIUI 13 lo que vamos a hacer para hacer esta cuenta de google o para eliminar esta cuenta es un paso muy importante un proceso muy fácil para que ustedes lo aprendan primero lo que vamos a hacer es no utilizar una pc lo vamos a hacer método manual gente ya que algunos métodos no es necesario pc entonces una vez acá atando en las opciones de wifi como ustedes pueden ver yo me voy a conectar a mi wifi pues para hacer el proceso porque si no no voy a poder hacer el proceso tiene que estar conectados a wifi sí o sí listo me conecto entonces rápidamente y en la misma opción donde dice conectarse a la red voy a subir hacia arriba voy a agregar una red y acá lo que voy a hacer es buscar youtube gente lo voy a escribir este link youtube.com lo doy dos clics y en la parte de arriba se me activa varias opciones lo vamos a ver donde dice en donde está el enlace prácticamente y ahí automáticamente ya estaremos en youtube acá lo que vamos a hacer vamos a dar clic en la personita vamos a donde dice ayuda y comentarios listo entonces una vez estando acá pues gente lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a buscar aquí apps en este caso yo solamente voy a escribir ap y listo acá como tú puedes ver nos da otras opciones la que vamos a seleccionar nos dice borrar o deshabilitar aplicaciones en android listo en este caso viene hacia la primera listo gente entonces ya estamos ahí se nos carga un texto con varias opciones como dice cómo borrar inhabilitar en la parte de abajo dice cómo borrar apps que instalaste lo damos ahí en la en el número uno le damos un clic y estaríamos dentro de las aplicaciones de nuestro dispositivo gente entonces qué vamos a hacer acá en este punto una vez estando acá gente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ubicarnos donde dice configuración en este caso lo tenemos acá le damos un clic y lo damos en abrir ya estamos en configuración del dispositivo en este caso lo que vamos a hacer es muy importante vamos a ir donde dice ajustes adicionales accesibilidad y acá vamos a habilitar el menú de accesibilidad como el caso de los motorolas como tú puedes ver en la parte de abajo se me apareció un iconito normal lo voy a dejar ahí una vez que activo esta opción vuelvo hacia atrás hacia atrás hacia atrás y me voy a ubicar nuevamente acá hacia donde dice información de aplicaciones listo acá vamos a estar entonces gente vamos a dar en mostrar de sistema mostrar aplicaciones de sistema y vamos a buscar configuración de android en este caso vamos a ir con la letra c como paso principal gente para hacer lo que es la cuenta de google de este dispositivo vamos por acá lo tenemos listo acá lo tenemos configuración de android tenemos esa opción a inhabilitar gente como ustedes pueden ver lo pueden inhabilitar y lo forzamos de detención listo volvemos hacia atrás entonces y acá vamos a ir nuevamente en la parte de abajo hay otra configuración de android también lo vamos a forzar de detención listo una vez ya he hecho eso vamos a buscar google play service o servicios de google play en este caso como está en orden alfabético voy a buscar con la letra s listo voy buscando casi está el último agente y acá lo tenemos y lo voy a inhabilitar listo acá forzar de detención igual vuelvo una vez he hecho eso vuelvo listo voy a volver hacia atrás y me voy a quedar acá en wifi gente acá lo voy a dar en siguiente y como ustedes pueden ver ahí como quiere configurar y el dispositivo pues se queda ahí no más no que vamos a hacer eso acá gente vamos a dar clic en el icono de accesibilidad y lo damos nos dice de asistencia de google le damos un clic ahí hasta que nos salga la opción de configuración le damos un clic rápidamente listo a ver vamos a intentarlo nuevamente configuración tiene que abrirnos lo que es la opción de configuración gente porque si no no vamos a poder quitar la cuenta de google listo ahí ya se me bueno se volvió a borrar lo voy a intentar nuevamente listo entonces en cuanto se quede en la configuración lo que van a hacer ustedes pues es habilitar lo que es servicios de google play a ver lo damos clic acá configuración rápidamente lo vamos a habilitar gente entonces porque ya que el tiempo nos gana como tú puedes ver yo lo voy a hacer de forma rápida configuración habilitar bueno no me lo no lo logré dar nuevamente y lo habilito listo ahí nos dice que está habilitada volvemos hacia atrás con un solo clic y nos llevará automáticamente hacia lo que sería ya servicios de google nada más aceptamos aceptamos ahí vamos a esperar un momento esto acá nos pide entonces que establezcamos no lo vamos a dar a nada gente acepto y acá vamos a seleccionar cualquier fondo no en este caso lo vamos a dejar ahí configuración completada va a cargar las aplicaciones listo ahí nos dice configuración completada y el dispositivo se nos va a activar bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like puede haberlo en varios equipos gente y esto les va a funcionar la versión de MIUI 13 y Redmi Note 11 este fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like